El regreso de las armas míticas ha llegado ya a Free Fire, estamos viendo que por acá regresó por tiempo limitado las M60, las armas míticas, que por acá nos trae un evento de recarga donde con solo recargar un diamante obtienes una piedra evolutiva y por 500 diamantes obtienes lo que es el pergamino de esta incubadora de las armas míticas. Pero en esta ocasión vamos a probar esta skin de la M60 Fenix Ruby, vamos a probar los atributos que trae uno de rango menos cargador y doble penetración de armadura, por lo tanto vamos a probar estos atributos de esta skin para ver si realmente vale la pena. Vale, pues sabemos que por acá tiene pues el precio es muy económico pero por esa razón vamos a probar los atributos y pues aún estás pensando en comprarte esta skin pues por eso he hecho este video. Así que entonces vamos a probar, vamos a equiparnos esta skin de la M60 Fenix Ruby que estamos viendo por acá, este es el diseño para que ustedes pues sepan cómo es, cómo se ve. Pues entonces ahora sí ya podemos ver la skin de la Fenix Ruby, entonces ahora sí vamos a proceder al entrenamiento para probar acá el daño que hace sin chaleco, con chaleco al 1, al 2, al 3, por todos los niveles que hay en Free Fire. Para que veamos cuánto de daño se pierde o veamos si realmente sigue haciendo ese daño en sí o se pierde, por lo tanto vamos a proceder a probarlo acá en el campo de entrenamiento. Entonces vamos a buscar la M60, a ver en qué, en dónde está, creo que está por acá, a ver vamos a seleccionar este apartado y aquí está la M60. Ok, vamos a obtenerlo, entonces vamos a darle clic en obtener porque no creo que haya ya la que trae la M60X o ye, creo que así se llama, pero vamos a probar la normal para que ustedes chequen. Así que vamos con todo y aquí vamos a pararnos para que ustedes vean cuánto es el daño que hace. Aquí vamos a empezar disparando pues a la cabecita, para ver cuánto es el daño máximo que hace sin chaleco, sin nada de casco. Entonces vamos a proceder y estamos viendo que hace un daño de 170 a la cabeza, 31 en el pecho y 23 en los brazos. Por lo tanto, la verdad es que se hace un buen de daño sin chaleco, sin casco, pero vamos a equiparnos al nivel 1, a ver cuánto cambia, a ver si realmente cambia por acá, si hace más daño o vamos a ver qué sucede. Vamos a empezar a disparar, 23 en el chaleco, 23 en los brazos, por acá no hay nada de cambio, es lo mismo. Tenemos 23 en las piernas también y en la cabeza o en el casco, 131 de daño. La verdad es que pues por acá es algo notorio, por lo tanto vamos a equiparnos al nivel 2, el chaleco y el casco al nivel 2, a ver qué sucede. Vamos a ver cuánto le baja en el chaleco, en el brazo, recuerden que es 23 y por acá sigue siendo 20 al nivel 2. Y en la cabeza son 116 de daño, entonces pues la verdad es que por 20 de daño está muy bien, pero vamos a proceder a probarlo con el chaleco y el casco al nivel 3 para ver si cambia por acá. Vamos a ver si baja mucho el daño o se sigue, pues sigue, se sigue notando. A ver, vamos a proceder a disparar por acá, en el casco baja 102 y en el chaleco 16 y en los brazos 23, por lo tanto pues ya va perdiendo como que acá el daño. Pero aún así sigue estable los 16 por acá, la verdad es que hay algunas skins que pues no alcanza este daño. Pero por acá tenemos 16 de daño y 102 en el casco, mientras que en los brazos y en las piernas sigue siendo 23, pero vamos a proceder a probar pues al máximo, ¿no? Chaleco al 4 y casco al 4. Vamos a proceder a disparar por acá 15, la verdad es que solo baja 1, entonces no hay tanto cambio. Y 97 en el casco, entonces la verdad es que esto está completamente bien porque en el chaleco solo le bajaba 16 y ahora solo le baja 15 al nivel 4, por lo tanto eso está muy bien. Pero ustedes estarán diciendo es que está muy de cerca, entonces alejémonos para que ustedes vean si a ver si cambia el daño o sigue siendo el mismo. No chequen, la verdad es que sigue siendo el mismo, 15, 15 y 97, pero para que ustedes vean lo hacemos sin la mira y sigue siendo lo mismo, por lo tanto por acá el daño pues a pesar de la distancia sigue siendo el mismo. Si estás cerca pues no pasa nada, pero si estás lejos sigue siendo el mismo daño, por lo tanto esto está muy bien, pero vamos a equiparlo pues sin chaleco y sin casco para que ustedes vean que sigue siendo el mismo daño por acá que pues como cuando estás de cerca, ¿no? La verdad es que créanme que por acá esta skin pues la doble penetración de armadura que trae es muy buena, chequen, por acá al pecho baja 31 y a la cabeza baja 170 sin tener nada de casco ni chaleco, por lo tanto la skin es muy buena, pero vamos a procederlo, vamos a proceder a probarlo en el campo de entrenamiento para que ustedes chequen que si realmente funciona esto o si funciona como lo vimos hace rato, como ven baja de 23, 27, 34, ya cuando ya no le queda o quizás le queda poquita vida a su chaleco pues entonces por eso sube el daño, pero créanme que el daño que estamos haciendo es estable, por lo tanto no baja, al contrario, cuando ya le vas haciendo más daño al chaleco va subiendo pues el daño que haces por acá como ven 23, 23, 122 a la cabeza, la verdad es que por acá está muy bien aunque sé que pues por acá soy todo un mocho, ando todo un mocho probando este skin, pero lo importante es ver cuánto de daño hace esta skin, esta skin de la incubadora como ven ese tiro fue de pura suerte y pues está muy bien, la verdad es que chequen a pesar de la distancia, le sigue bajando los 23 y los 20 como les digo esta skin es muy buena porque a pesar de que estés lejos sigue haciendo el mismo daño, por acá no le baja o incluso hemos visto en otras skins que por acá pues baja el daño que hace, pero esta skin está estable, por lo tanto pues ya sabes cómo funciona esta skin, quiero que vean por acá la verdad es que está muy bien, está muy bien, sigue funcionando bien y vamos a probar, como ven de cerca pues sabemos que esta skin no es muy buena de cerca pero de distancia la verdad es que sí es muy buena porque como les digo ese atributo de doble penetración de armadura es buena porque a pesar de que pues estés lejos, aún así se establece el daño, entonces esta skin es recomendable por si te quieres sacar esta skin porque sabemos que la de doble de daño se puede perder o incluso sabemos que al chale, cuando equipas el chaleco al nivel 4 pues por acá no hace tanto daño, pero esta skin es muy buena porque como les digo, esta skin a pesar de que pues le haces daño al enemigo le estás dañando el chaleco y por acá puede quedarse sin chaleco y si se queda sin chaleco pues por ahí puedes hacer más daño o incluso el daño se va subiendo y es como que una ventaja que trae esta skin o este atributo de este skin por lo tanto es muy recomendable esta skin y a pesar de que pues es recomendable sabemos que su precio es muy económico porque solo lo podemos conseguir con tan solo 3 piedras evolutivas más un pergamino y sabemos que por ahorita está la recarga donde te da una piedra evolutiva y un pergamino por lo tanto solo te hará falta conseguir 2 piedras evolutivas para conseguir esta skin pero la verdad es que si vale la pena tener esta skin, de igual forma quiero saber tu opinión acá en la caja de comentarios así que déjame saber acá que opinas de esta skin, espero les haya gustado y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y yo los estaré esperando en un próximo video ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!